señores suscríbase de le like comente comparta juan muñoz oficial tv active la campanita de notificaciones deje su comentario juan muñoz oficial tv tengo dos tablets ahí a nombre de cholo comunicación y nadie se la quiere ganar el que más comenten esta entrevista fluya señores los niveles los joseos la búsqueda tienen sus nombres uno le dicen joseo como le dije ahorita búsqueda y a nivel de eso de esa de esa continuidad de movimiento de actividades pues ustedes sube de niveles hoy tenemos una historia muy bacana muy chévere que queremos compartir con ustedes señores gracias a él por la oportunidad y quiero que con un aplauso recibamos de una manera especial a nuestro amigo y hermano cristo félix de flow empire activo bienvenido cristo félix sabe muy bienvenido lo prometido de deuda ustedes saben que tú sabes que yo lo anuncié públicamente en mis redes sociales que yo te iba a dar la prioridad de darte mientras mientras evita desde mi historia de tu historia desde la nada estamos red tú estás red y tú estás red y para aguantar una o dos horas aquí hablando lo que usted diga ok dale para allá cristo félix quién escrito félix la persona cristo fue la persona bueno yo soy yo cuando usted monta unos personajes donde está haciendo el contenido pero tú eres cristo félix en realidad bueno yo me considero un joven que te diga el micrófono un poquito más lo por eso exacto exacto yo me considero un joven como como que te digo como introvertido como que me gusta siempre irme más más allá de lo que o sea siempre sobre exigirme a mí no me gusta conformarme ok fija por eso yo yo he ido como escalando siempre arriesgándome a muchas cosas porque yo me considero una persona que si me quedo me aburro o como que me siento como quedado entonces por eso yo como persona me considero introvertido a ver lo nuevo a arriesgarme a ser un muchacho que siempre está buscando echar hacia adelante exacto si me considero una en lo personal me considero así que hacía cristo félix antes de de tener una tienda no digamos yo era un joven muchacho joven yo lo que hacía era lo que hace cualquier joven salí vacilar vacilar trabajaba yo trabajé antes de la tienda me recuerdo yo trabajé en cefelco ok yo iba a mi universidad yo terminé yo soy abogado ok licenciado en derecho gracias gracias no lo ejerzo por su licenciado en derecho ese es uno de los flagelos que afecta a los estudiantes en república dominicana en su gran mayoría que terminan una 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 carrera o están haciendo una carrera no le ejercen si tú no tienes una buena cuña no no puede entrar donde tú quieres y tú es un maldito favoritismo y esa es la mierda que a mí no me gusta de este país lamentablemente lamentablemente pero yo quiero saber algo cristo félix tú sabes que hace unos meses ya casi un año hicimos una entrevista contigo con el asunto de los tenis en la tienda pero hubo una palabra un comentario que a mí me llamó la atención de de personas en la calle que hubieron personas que dijeron no porque él dice que lo ha hecho pulmón pero él siempre ha tenido el apoyo de su mamá y su papá que si yo que le unió papi mami que 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 de tan cierto es eso yo entiendo que la persona que dicen eso no conoce mi historia y por eso yo la vengo a decir aquí ok porque digamos que yo no si yo no fui un muchacho que pasó hambre o que pasé malarias porque gracias a dios mi padre eran profesionales o son profesionales mi madre trabajaba en un banco y mi padre juez pero eran personas con muchos problemas y no eran ricos ok mi padre con muchos problemas económicos mi madre también yo de chiquito sufría eso los pleitos de ellos por problemas económicos y yo decidí que yo no podía estar atento a estar atento a ellos que yo tenía que hacer mi diligencia y yo la hice yo a puro pulmón yo y por eso que vengo a contar mi historia para que la gente sepa ok como fue no fue que papi bueno lo primero 30 mil pesos me lo dio mi padre me lo prestó pero mi padre me prestó 30 mil pesos para la primera capitalización que yo hice que fue en la marquesina de mi casa mi padre pero de ahí para adelante fui yo todo o sea eso lo mismo que cualquier joven se encuentre un amigo se encuentre un primo un tío que le dé 30 40 tomas para que ponga tu negocito me entiende así mismo fue pero ya después de ahí todo ha sido esta cabeza y este todo lo que yo he pasado que no ha sido pequeño de acuerdo cuando tú decides poner una tienda y que te motivó bueno mira que tuviste yo estaba trabajando como te dije ahí en cefelco entonces yo siempre como que quería me gustaba eso de la ropa y así y dije me decidí yo un día que yo estaba compartiendo con unas amistades me acuerdo como ahora mismo y yo dije coño yo quiero como hacer algo como que ya yo había dejado el trabajo porque no me sentía bien cómodo ya yo también había terminado la universidad estaba como en nada yo quiero hacer algo quiero vender ropa yo recuerdo que yo solo consultó un amigo que estimo mucho que fue fue el primero que me me dio una como una idea y yo dije coño pues yo necesito dinero tengo que buscar tanto un préstamo lo que sea y ese amigo mío me dijo tú puedes empezar a vender ropa sin tener que buscar dinero ahí fue que yo empecé con mi página virtual yo trabajaba con el dinero de otro ok o sea yo yo juntaba pedidos y yo pedía por holister yo recuerdo yo hacía muchos pedidos de holister yo joseaba yo era y tit 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 publicando 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 y usaba mucho facebook cuando eso instagram no era no era tan tan bacano era facebook yo era facebook 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 whatsapp whatsapp facebook whatsapp subía todo todo lo que subía a holister todos los días yo lo subía publicaba con los precios ellos me el cliente me pagaba y yo juntaba un pedido yo juntaba un pedido lo pedía lo recibía en el país y así yo fui haciendo un rejuego y trabajando con el dinero de las personas ok yo empecé virtualmente que yo recuerdo que lo primero que yo le puse a mi casa no fue el letrero que hay que yo lo subo mucho mi casa la primera lo primero que se fue que se fundó de flow empire fue un logo que me recuerdo que me hizo un muchacho si él ve esta entrevista creo que se llama tico tico fue con él que nació que él tiene el pelo largo tico dume tico dume que van a mí o sea el de aquí de venir pero vive en santo domingo sí tico el mejor en eso tico el mejor con oye yo recuerdo que fue con él que surgió el nombre flow empire tico duro porque estábamos como analizando un nombre y mierda y como que coño flow pero empire porque en español se veía como muy muy genérico porque en español tú sabes que flow empire significa el imperio del flow exactamente entonces en inglés se ve como maduro como psicópata flow empire y él me hizo mi primer flyer entonces yo fui lo imprimí no sé con quién no me recuerdo con quién fue que imprimí y lo puse ahí en la casa mía en la marquesina lo puse en medio de la marquesina flow empire ahí estaba yo como que yo como que esta era la tienda mía como que tú no eres un duro no yo diablo mi tienda como cuando tenía la cabina en mi casa aquí estoy yo matando cuando llevaba cuando llevaba un panameo cuando llevaba un panameo me decía mami de jensú de la olla que ustedes tienen ahí un tubito un tubito puse yo y me sentaba yo como que esa era la dos tiendas que yo tengo hoy allá tú sabes no porque tú te creía la creía entonces hay dos tipos de creencias cuando uno está ejerciendo está emprendiendo un proyecto hay un yo me la creo de que yo lo voy a lograr y hay un yo me la creo de que ya yo soy la máxima esa y ese es el error cuando usted cree la máxima como tú está empezando yo me la creo de que yo creo que yo lo voy a lograr por encima de lo que sea yo lo voy a lograr eso es mi creencia la creencia eso es ahora bien luego que tú ejerces ese punto ahí en tu casa de ropa y empieza a trabajar y tú está viendo el logro que tú estás haciendo que ya no es prácticamente tú estás pidiendo por internet por redes sociales sino que ya tú tienes algo algo físico físico que tú empiezas a ver cómo tú empiezas a sentirte en ese momento bueno mira yo recuerdo que yo estaba ahí yo me sentía como te digo como que será la tienda tú te has preparado para llorar hoy o como sea cuidado si es como este hombre como que lo que entrevista este hombre como que se llama cocodrilo que tienen que llorar obligado pero es algo que me siento bien hablar de esto porque en verdad yo quería que la gente escuchara yo como te dije yo era muy activo en las redes sociales mi capitalito ahí los 30 mil pesos me había prestado papi y yo me sentaba ahí y duraba tres días sin vender yo y yo estaba no porque espérate porque la cosa no fue color de rosa no yo duraba tres días sin vender yo me acotaba y me tiraba en mi cama me acuerdo yo como ahora mismo porque yo sí porque yo tengo una cosa tú lloraba loco lloraba porque yo tengo una cosa que yo mis problemas yo no sólo contaba ni a mami ni a papi lo que me pasaba por la cabeza pero yo a mí siempre a mí los negocios siempre he sido como un poquito ansioso como que quiero ver los resultados exacto sabes como que porque yo me estoy fajando entonces cuando yo duraba como tres días sin vender un poloche yo me acostaba y me tiraba y miraba para arriba y decía dios mío y es que esto es lo mío que es esto dios mío y lloraba llorado llorado así mirando para el cielo oye mi hermano sentía ahora cuando se vendió un poloche estaba yo como que contentísimo oye yo vendí un millón como que hubiera vendido un millón un poloche vendí un poloche entonces eso fue 2018 proceso en el 2019 yo agarro y le digo la mamá a mi mamá mi mamá trabajaba en un banco como te dije en la asociación verdad yo le dije mami yo necesito más capital porque yo quiero poner mi tienda aquí en mi casa porque yo te dije que yo tenía un tubito era si ya yo tenía el capitalito que me había dado papi de 30 mil pesos pero ya yo no quería ya yo quería dedicarse lo más grande yo dediqué en mi misma casa en la misma marquesina en la cosita entonces papi tenía un una oficinita una oficina él la tiene todavía ahora y yo esa oficina yo quería dedicarse el estilo tienda yo le necesitaba dinero ya papi no tenía papi tiene muchos muchos problemas económicos tenía mi mamá también yo no te mami yo voy a tener que coger un préstamo en el banco tuyo ayúdame con eso y las madres de uno tú sabes que con cosas que tienen y que cristofer tú estás seguro y como tú vas a pagar eso y si no se te da y si yo mami yo quiero el préstamo que yo sé que yo lo voy a lograr y si no se te da cristofer y como tú y que tú no vas a poder pagar eso y como tú vas a vender y yo que yo quiero mi préstamo porque yo quiero poner mi tienda ahí y yo fui ahí y ahí y ahí hasta que mami tuvo que ayudar me abregó en el banco me ayudó me dieron el primer préstamo de ochenta mil pesos o tu coronate ochenta mil pesos tu coronate con esos ochenta mil yo hice una adecuación en la en la oficina puse un unos tramitos una vaina eso fue en el dos mil diecinueve y ahí yo surtí me surtí de ropa y o sea fui me surtí ahí verdad porque yo iniciando que hay mucha gente que me dan con esa tú sabes yo quiero que eso que me dan con esa que me dicen que carlos que tú cuando iniciaste tú vendía tenis réplica yo coño como diablo no va a vender tenis original mi hermano iniciando tú sabes lo que vale cuando yo empecé ojalá yo hubiese empezado con otro micrófono yo empecé con un micrófono que yo mismo hice un celular pero yo tenía que hacer mi diligencia como sea porque yo lo que quería era progresar y hace par de días tuve que invertir casi cuarenta en dolente nada más para cambiar la calidad en dolente en dolente ya tú sabes entonces lo que me dan con esa que inicien ellos pues no es fácil no es fácil mi hermano entonces nada me puse ahí y ya ahí objetivamente ya yo empezaba a hacer publicidad yo siempre en redes sociales mi hermano yo siempre era yo hacía mucho envío por por facebook yo hacía envío para yaguate yo iba y lo llevaba en la pasola yo tenía la pasola que yo tenía yo andaba regando y esa es otra historia que luego te voy a preguntar que me han hablado mucho de esa pasola está bien entonces le decían la montra la estrócola la baila te estoy diciendo entonces yo iba y hacía mi delivery y después yo me hubo un chamaquito que me ayudaba oye un joseador neto lo mismo que yo soy hoy en día igualito yo no perdía esa fe y era foto todos los días me hacía yo mismo mi foto la publicaba yo recuerdo yo tenía una vaina más fea que el diablo que que se yo un loco que estaban todos los locos de flow empire yo ponía la ropa ahí papá papá y subía era todos los días dándole candela pero tú estás motivado con ese loco que era feo como el diacho cuando eso entonces entonces yo era todos los días y fajado como te dije subió sufrí mucho porque yo los días que yo me desesperaba yo siempre he tenido ese problema que soy un poquito ansioso que tú llegaste a pensar loco cuando tú o que tú llegaste a hacer cuando tú se metían esas crisis de que tú no vendía de que tú querías llorar imagínate un hombre metido con una tienda metido con un préstamo que hizo un préstamo de 80 mil pesos en un campo en caña fístolo que o sea lo que estamos menopreciando el lugar es que no un lugar que está muy lejos del pueblo exacto es un poco incómodo entonces yo abría mi portón el día entero yo ahora yo tenía yo soy algo y por eso que yo soy tan exigente con los horarios de mis negocios porque yo decía yo abría mi negocio mi tienda ya en mi casa como que era las tres las dos tiendas que tengo hoy en día y luego y lo ocurre listo a las nueve de la mañana yo estaba ahí desde las ocho y cincuenta despierto y me ponía y me sentaba en mi sillita a las nueve de la mañana y tú sabes que ahora yo cerraba todo día a las seis de la tarde corrido que mi familia me decían que si los domingos y los sábados y yo me estaba volviendo loco oye el loco lo que ha hecho que tú estás volviendo loco muchacho que tú haces en esa tienda todavía a las tres de la tarde a las cuatro de la tarde en esa tienda que tú haces ahí que tú vas a vender ya y yo no si yo puedo vender puedo vender un cliente y comprarme hasta ahora yo me iba a los privities en pandemia a las doce de la noche con marito el hermano chaveto y yo me iba a grabar ya y allá los tigres me dicen que tú que a quién tú le vas a grabar aquí muchacho eso es lo que trae el problema y gracias a eso y a jeffrey yo me gané parles de pesos en pandemia con lo que yo pude mantener mantenerme yo y comprar parles de equipos que me fueron escalando tú sabes exacto y esa lo que a mí me dijeron muchas veces a esa palabra tú estás loco si tú estás preso son cosas motivantes sí exactamente al final a mí me motivaron no sólo familiares que no creían en lo que yo estaba haciendo sino también gente por afuera que me ponían de loco que si tú ibas a vender que tú eres un loco que esto y aquello antes de yo tener las tiendas había mucha gente que denigraba aún muchas cosas o sea yo todas esas cosas son motivantes o sea la gente cuando te la gente lo que no sabe cuando está haciendo eso con una persona lo que lo está motivando y esa motivación es tan fuerte que esa persona no le va a bajar hasta lograrlo si es cada vez que usted pone una gente de loco desde por ejemplo a ti como tú dices quizá te han dicho muchas cosas muñota loco todavía 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 gente que quizá no creen no que no creen no que entienden que yo soy un loco también un payaso eso está muy bien y que no soy de su círculo tampoco a mí no me importa eso está muy bien yo tú sabes cuál es mi orgullo cristo loco mira yo voy a decir esto a boca llena y a veces me da deseo como como de explotar así como de 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 llorar así de que full hay tigres loco que que entienden que para tú ser parte del coro tú tienes que lambele o si o tú tienes que estar de que dime fulano que lo que es duro si el duro no me importa esa mierda al final de la jornada yo lo estoy logrando solo tú sabes cuál va a ser mi mayor orgullo que no tuve que lambete a ti normal y punto exacto cristofer luego que tú pasas ese proceso que tú dices que yo tengo que el siguiente paso porque ya yo tengo un préstamo de ochenta mil pesos encima mi mamá creyó en mí y yo tengo que resolver a la mala como si a la mala sí porque muchas veces lo que pasa es que las madres son protectoras sí sí claro muy protectoras o sea no quiere nunca que su hijo se vea en problemas exactamente entonces ya tenía esas dudas por por la protección hacia mí exacto decía y tú va a lograr y tú y si tú no vende cómo tú va a vender todo tú va a vender y yo y mira que ahorita cuando tú dijiste que cuando había familia tuya que te veían a ti los domingos fajón en tu tienda decía que si tú estás volviendo loco señores no hay una cosa que sea más enemigo suyo que un familiar suyo cuando no cree en usted cuando no cree en ti exactamente el peor enemigo que usted tiene así porque son familia y en vez de decirte darte una palabra motivadora lo que hacen es que como que te desmotivan y tú pareces familia tendrás razón lo que pasa es que cada quien habla en base a sus límites exacto entonces cuando tú cuando tú tienes familiares que ellos quizás no han logrado nada en la vida o no han podido lograr ellos te van a hablar en base a sus límites yo no te va a decir no sigue mi hermano que usted va a coronar si usted sigue persistiendo insistiendo usted va a ser grande no yo te va a hablar en base a sus límites ellos te van a limitar te van a decir no tú no puedes porque van a hablar en base a lo que yo mismo tiene exactamente exactamente entonces es así yo le seguí dando eso fue 2019 como te digo para no perder el contexto eso fue ya 2019 empezamos en 2018 como te dije en 2019 hice la adecuación la adecuación que hice entonces después que hice esa adecuación yo lo que hice fue que empecé a darle vender por redes ya yo tenía un whatsapp lleno de gente lleno de gente y no yo invertía en promoción en facebook y el whatsapp lleno de gente yo me ponía a mi hermano yo era más intenso que el diaño si yo me imagino óyeme yo hacía grupo y mandaba bc y publicaba todos los días igual que yo los contenidos yo mandaba contenidos la gente me decía te voy a bloquear hoy tienes harto ya sí 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 yo soy así ahora mismo los muchachos saben y sabe cómo yo soy con los mensajes que yo veo que en instagram no ha respondido un mensaje de 30 minutos de un cliente yo me pongo malo ok porque cuando yo inicié yo veo un mensaje en un minuto y en medio minuto ya estaba respondido perfecto a mí me llegaba una renglera de mensajes porque yo cuando eso había mucha gente que estaba ido de las redes de la publicidad del pago y yo aproveché toda esa vaina yo empecé a meter la publicidad lo que todavía hay gente tan análogo que no creen en la publicidad una cosa tan efectiva como la publicidad también están bien análogos yo empecé yo las redes yo no tuviera esa pantalla y mira ahora con coca-cola claro hey hey espérate 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 yo tengo que buscar dale 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 que esto en vivo está en vivo claro tiene que poner una o dos coca-cola y agua y vaina tanto la coca-cola no espérate gracias a mi gente de coca-cola vaina y el fury que nos dio la oportunidad señores de patrocinar de 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 como se dice de 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 dios mío de abastecernos con lo con lo con lo con la con el agua los jugos la coca-cola para los invitados así entonces no me puedo dormir señores ya yo puedo ya yo puedo promocionar sin problema ya ya eso es eso está ahí gracias al fury de la coca-cola señores que nos dio no dio el break estamos ahí claro ya no tenemos que estar de que ver colmado de que cómprate una coca-cola que llame de que te llamo no y eso está ahí ya eso es eso es y los invitados y que muño no gracias al fury señores mire gracias por acordármelo muchachos no me mates fury seguimos entonces te estaba diciendo en el 2019 en el cuando hice la remodelación exacto exacto ya tú tienes que salir de ahí y enfrentar los ochenta mil que tú tienes encima aparte de que el testimonio de tu mamá no puede quedar por el suelo porque tú quedaste mal ok tu mamá no va a decidir que bueno él quedó mal no él ya iba a resolver a nombre tuyo pero iba a resolver yo iba yo iba yo iba yo iba yo iba a pagar mi préstamo ya todos los meses iba yo voy 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 ahora la cosa a la juventud señores ajá señores cuando ustedes están iniciando un proyecto estoy aquí en esta verdad sí cuando ustedes están iniciando un proyecto escúchenme algo el dinero del negocio dinero del negocio mire no ande no se lleve de amigos suelta en banda amigos amistades que te quieran sacar yo tuve que yo suelta en banda toda esa vaina póngase para su negocio solamente el dinero de su negocio no le ponga la mano para nada que no sea reinvertir 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 lo mismo que yo yo me quité de todo yo no andaba con gente yo no estaba en mujer y otra vez nadie yo parecía un ogro trabajador solo trabajo trabajo y trabajo por eso es que hemos logrado necesitamos estamos hoy en día si mire hay algo que que yo veo en las redes sociales y yo al principio lo criticaba porque son principios que uno no puede dedicar 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 maltratarlo pero es verdad lo que dicen si usted quiere progresar en su negocio elimine estos tres sentimientos cero sentimiento con familia cero sentimiento con calle cero sentimiento con mujeres sobre todo sobre todo mujeres te llevan wey yo he conocido personas que me dicen que entienden que yo soy tacaño que yo no salgo no es que yo no salgo es que yo tengo un norte yo estoy enfocado en lo mío yo no lo logre yo no puedo desenfocarme tiene una meta entiende una meta te lo digo porque a veces yo sé que a ti te ha pasado que a veces tiene tu dinero en los bolsillos para comprar y de repente no tiene ni uno de quedarte sin one todavía este nivel pero te han invertido a este nivel no me pasa cada rato tan invertido maestro yo ahora mismo no tengo ni un peso pero yo tengo con que buscarlo claro normales o sea pues luego que tú tienes ese dinero ahí que tienes que pagarlo ya tú dale el siguiente paso que moverte de tu casa no o durante un tiempo fijo en tu casa que te digo yo soy un muchacho que yo soy demasiado que no anda en sentimiento oye mi hermano yo soy mi mamá estaba estaba mi mamá tenía miedo porque que veía cualquiera me veía yo no yo a mí en la cabeza lo que se me metió en el 2019 en el 2020 tengo que poner mi tienda en maní y yo le decía un año maestro un año un año yo le decía papi tengo que poner mi tienda en maní y cómo va a ser muchacho como tú y yo tú me va a ayudar llévame para los bancos llévame para los bancos entonces fue que mi papá me llevó al banco vhd donde él tenía ya relaciones y el vhd en recuerdo una persona ella todavía sigue trabajando ahí karen sierra creo una era la gente bancaria de papi y ella me dijo mira te vamos a ayudar pero tú tienes que hasta medio peso que tú hagas medio peso tú vas tú tienes que moverme lo en la cuenta muy importante señores mover dinero en los bancos hasta medio peso aunque sea que tú lo metas y a los 10 minutos tú vuelve y lo saque muéveme lo por la cuenta muéveme lo muchacho yo me puse que cuando ella me dijo eso yo agarré y enciendo por los chesitos que yo vendía iba yo en mi pasolita todos los días sí oigan que yo lo sacara el otro día entonces después de yo hacer ahí viene dice viene un diciembre y viene el diciembre del 2019 que esto esto me va a llenar de cosas a mí de sentir de nostalgia porque ese primer diciembre que yo tuve mi primer diciembre yo estaba vuelto loco yo estaba yo yo mi papá está de testigo yo ese primer diciembre estaba tirando brinco como un niño me sorprendió porque para la tienda lo que pasa es que aquí en van y habían tiendas pero en la mayoría vendía réplica entonces yo siempre yo desde mi inicio no en los tenis ok yo desde el inicio en la ropa me enfocé en lo original yo vendía holista el american eagle y veían gente de van y yo estaba pagándole publicidad no sé si era spicy el país y cuando se estaba iniciando y yo le estaba como pagando publicidad y yo hacía publicidad aquí en van y iban venían desde van y a comprarme a mí en diciembre yo recuerdo que mi primer diciembre que se yo yo hice como una venta como de 90 mil de 100 mil pesos y estaba yo vuelto loco mi hermano una vainita pequeña vendiendo 90 100 mil pesos me dejó como que se yo como 40 mil pesos de ganancia algo así estaba vuelto loco entonces yo moví yo moví ese dinerito que yo hice en diciembre y más en noviembre también que noviembre un mes que es más o menos bueno para nosotros que va empezando va empezando el barfly de la vaina yo lo moví todo y ya yo en el 2020 ya yo iba a poner mi tienda en manía yo estaba decidido entonces ahí en el 2020 ya yo empiezo con la con el meneo voy con mi papá y vuelvo y te repito ahí mi papá me ayudó en la garantía ok mi papá se puso de garante de mi préstamo que es una cosa mi papá desde el inicio hasta el final siempre ha creído en mí desde el inicio hasta el final todo lo que yo le he propuesto a nivel de de garantía que no todos no todos los padres en eso ponerse garante en que sea su hijo pero él está asumiendo compromiso que si yo no pagaba ese dinero y ahí fue que me dieron mi primer préstamo de 500 mil pesos medio millón de pesos maestro ahí fue el primer préstamo entonces yo yo con esos 500 mil pesos agarré y y empecé a buscar locales hubieron muchas cosas turbulentes en el camino buscando esos locales que yo me voy a olvidar esa parte porque fueron con personas que hoy en día una una persona y que es de reconocimiento aquí que me voy a olvidar esa parte porque no la quiero sacar público no me bloqueó pero hubieron unas cositas hay que no la voy a sacar pública mejor lo dejamos ahí entonces cuando eso molleto era que tenía esa tienda y yo me dirigí donde molleto después que pasaron las cosas turbulentes con la persona que te dije me dirigí donde molleto y yo le compré la tramería molleto molleto tenía molleto es por dos ahí en esa que antes era mundo gorra ok después molleto se la compra yo me acuerdo del mundo gorra sí sí yo me acuerdo que todo no era gorra todo era gorra la gente la fundía con ese punto ahí sí ya eso era un punto comercial lo que pasa que no sé que estaba luego el jean sí lo que siguió quién y eso del mundo gorra eso era un flow eso era un flow eso era vaina gorra los viajeros flotaban feo la gente iba cuando yo inicié y me decía esto es todo el mundo gorra aquí a ver no sabían entonces a molleto le compro yo la tramería y nada ahí inicio yo mi proyecto pero qué pasa muño mira loco loco yo he pasado vaina si no 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 yo no sé si esta entrevista tú puede durar porque yo he pasado vaina yo voy a tratar de resumir tranquilo porque demasiada vaina tiempo hay eh mira eh eh yo recuerdo que yo abro la tienda ya contó mi lío 500 mil pesos metido medio millón abajo medio millón abajo mi hermano papi con saco papi con saco el lío papi con que tiene una familia larga por mantener que papi ya papi la ayuda que me podía dar papi ya me la dio yo abro el 7 de marzo y danilo cierra el país en 10 días como te quedé lo 10 días de yo abrir la tienda vino la pandemia yo con 500 mil pesos metido en esa tienda yo me estaba volviendo loco muñoz muñoz yo me le senté al lado a mi país a mi país yo recuerdo yo de papi que yo hago ahora llorando mi hermano lagrimeando y qué hago yo ahora con este dinero yo abajo y ese negocio yo iniciando como yo pago ese préstamo local toda la vaina y en plena o sea 10 días 10 días después de 10 días después de yo abrir la tienda en maní con mi primer letrerito chiquito danilo anuncia cerrado el país por pandemia qué te parece y yo tenía que pagar local tenía que pagar préstamo los gastos ya yo tenía gasto ya yo empecé a tener gasto qué te parece entonces no hubo una consideración desde el banco cuando la pandemia el banco después como cuando la cosa fue apretando es una consideración pero como quiera muchachos ellos te lo metieron después y otros fueron esos presos esos mensuales los fueron metiendo al paso pero yo como quiera estaba con ese lío metido y ansioso porque que yo estaba desesperado loco casi casi dos casi dos años con el país cerrado como tú te hiciste loco bueno yo soy yo te puedo decir que yo explote en pandemia fue o sea yo empecé no explote no sino como que yo el proyecto mío como que surgió en pandemia yo soy yo busqué me busqué cuarto en pandemia o no cuarto chelito para resolver tú sabes pero me me ayudó heavy me ayudó yo soy una persona que cuando yo estoy como en los momentos más difíciles siempre saco de abajo yo no me rindo yo no sé empresa como dos yo lo que hice fue me acuerdo como ahora mismo que en pandemia yo agarré con los chelitos que me quedaban ahí me empecé a comprar manito limpia por ahí anda la foto en facebook yo a veces la subo manito limpia macarilla que yo le llegué a vender a los bancos a la asociación peravia farmacia o sea yo iba a la capital yo hice mi par de pesos pero qué pasa yo tengo un padre que él me apoya en todo pero con las enfermedades un poco renuente si no cualquiera entonces cualquier mi papá me tenía un azote muchacho y mierda deja eso y deja esa vaina no te apures resolvemos como sea y yo papi yo tengo solido metido tengo la tienda cerrada tengo que buscarlo como sea y yo publicando mi hermano yo agarraba pues me publicaba con mi macarilla la gente iba a la casa mía a buscar macarilla yo yo agarraba el carrito de mami y yo repartía hacía delivery 5 10 20 macarillas la gente estaba vuelta loca como lo vendía yo no recuerdo bien yo lo que sé que yo le sacaba yo le sacaba fácilmente siempre es una macarilla psicópata y que yo fue el primero que inicié con eso después mucha gente se pusieron en esa vaina y hubieron mucha gente que tuvieron problemas o sea que ya la vaina ya se fue yendo la 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 y la gente dejó de usar la vaina y invirtieron una cantidad fuerte de dinero y ya tú sabes yo con los cuantos que están llorando todavía todavía se le quedaron todas las mascarillas todas las manito limpio y toda la vaina y queda anda una guagüita para que sea patrón pero ya porque yo fui un visionario o yo fui el primero que inicié con esa vuelta yo me iba al distrito nacional de la capital azul timen yo subía yo subía a un edificio ahí no son de una gente rarísima porque yo siempre sigo así yo me tiro y me voy por donde sea que esas cosas mi madre no la sabe porque si yo se la de si yo se lo hubiera dicho que no me hubiera dejado porque ella siempre tenía ese miedo no la sabía bueno entonces yo empecé yo a vender macarillas pero mi padre me tenía a mí a tal garete 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 bueno muño tuve que soltar en banda eso no volviste a vender macarillas no volví a vender macarillas y dejé yo de buscarme par de pesos cómodos porque después la vaina fue subiendo y estaban buscando más vainas dejé de dejé de dejé de dejó de con macarillas me encerré en mi casa acumulé par de pesos para aguantar los gastos los gastos mensuales del negocio pero que yo hice en mi casa muño yo no me acotea jugar de que Carlos Dutti no o mira para arriba yo empecé a hacer curso y que atentó a mami atentó a padre tú crees que toda esa vaina que que ha salido de mi cabeza todo ese marketing que se hace en flow empire que hoy en día gracias a dios tenemos talento como la vuelta que se ha desarrollado muchachos que se han desarrollado en mi equipo de trabajo fue de la nada eso fue también yo hice un curso hice un curso que yo me lo comí ese curso vivo y él me y y todo lo que yo aprendí en ese curso yo lo idealizaba en mi tienda yo decía mierda yo voy a hacer esto 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 es mi tienda y esto va a funcionar porque que nadie está haciendo esto y nadie esto y todas las redes sociales está la vaina la gente está en redes la gente redes redes la gente celular yo estudié locución pero yo no yo no yo no yo no aprendí esa locución como de como los tiempos de atrás de que de que no de que esos periodistas raros no yo estudiaba locución y me empapaba de los tigres que estaban en el momento santiago hombre a un luis ni yo decía aquí que voy por aquí que voy este el marketing vamos aquí vamos al fuego exacto por ahí me iba por ahí te iba entonces cuando tú cuando tú ya ve el asunto mal parado casi dos años frisado luego que ya abren todo que tú fluye que lo que bueno ya yo con lo aprendido como te dije yo en pan yo en pandemia no me acosté en mi casa yo hacía mi ejercicio en mi casa yo aprendí del curso en mi casa yo todo lo que hacía en mi casa aprendí todo eso yo todo lo refleje para mi negocio cuando cuando dan le dan el libre a uno para abrir que tú acuérdate que era de madera prolongada primero era como hasta las 4 de la tarde primero hasta las 12 yo abrí yo abría mi negocio hasta las 12 y publicaba hasta las 4 de la tarde y después hasta las 4 de la tarde hasta donde dijeran y después hasta las 8 y después lo metieron hasta las 12 y ahí se quedó ya que estaba a las 12 de la noche en la calle pero ahí empezó el apodado loco de los vídeos como me decían a mí sí en el 2020 el loco de los vídeos ahí empezó el que mucho llamaba yo me acuerdo que lo que yo lo que yo empecé a ver tiran la serie que tú hacía con con spice y eso fue más como flow 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 pablo así si eso es la primera que yo empecé a ver si fue más adelante pero anterior a eso yo tenía un historial ok yo agarraba los mismos pedidos de holístel yo lo grababa me lo tiraba para arriba y que oh holístel acaba de mandar un pedido wow haciendo un vieje de vaina yo mismo todo lo que me llegaba a la cabeza yo lo hacía y era vídeo y vídeo y vídeo y vídeo y la gente ya empezó empezaba a ver en las redes empezaba a visitar la tiendita chiquita empezaban a comprarme y hubo haciendo un cliente una clienterita y mucha gente que me compran desde que yo estaba en mi casa y me lo dicen hoy en día ok entonces nada eso fue el primer diciembre del 2020 arriesgado que soy al fin en el 2021 yo te yo recuerdo porque yo no he dicho en esta parte porque son demasiadas vainas mano que yo tenía una área de mujer ok entonces yo el área de mujer la tenía virtual yo tenía un grupo las mujeres esas pueden saber de esos tiempos yo tenía un grupo como con 70 mujeres que yo las ya le mandaba mercancías ya me hacían los pedidos a mí yo los pedía por chain ok y yo me ganaba algo y ellas ganaban también cuando eso no estaba el auge de los curris y de la vaina como ahora y yo tenía todo eso yo conocía toda esa vaina cómo se manejaba y de ahí yo sacaba beneficio también porque yo siempre soy un joseador de todos lados entonces nada y en el 2021 mierda diciembre vendí bien en diciembre mi primer diciembre en van y vendo bien pasa una tienda pequeña las redes sociales rompiendo 2021 estoy tengo yo en la cabeza que tengo que poner otra una tienda de van y en la mujer flow empire gears que era así que se llama tengo que poner otra sucursal una sucursal física en van y ok y tengo yo esa vaina rondándome la cabeza pero como dije como dice el dicho cuando tú tienes un propósito una meta no existe diablo que lo frene no existe diablo que lo frene y las cosas las oportunidades se te abren y las cosas te pasan yo pensaba poner ese negocio en otra o sea sucursal esa sucursal yo la pensaba ponerla en otro barrio no en otro local que allá mismo en gaña no en van y en van y en otro local ok bueno pues entonces a mí yo me recuerdo que el dueño de los locales donde yo estoy me dice un día fulano métete para acá al lado del local mío había un callejóncito yo pensaba que eso era una vaina chiquita y porque el local mío era un pedacito y yo nunca vi para atrás nada para que eso era un pedacito que había ahí y cuando ese hombre me dice métete para acá atrás para que tú veas esto y yo abro que veo esa vaina grandísima y yo el diablo qué es esto aquí esto lo tienen una gente aquí está tu disposición y yo me quedé así como dándole mente yo mierda y este hombre me ha puesto esta vaina disposición esa misma noche me reúno yo con un amigo mío que aldrin que aldrin fue el primero que me dio la primera idea de vender online y aldrin hace una gente que cada vez que yo tengo como una vaina en la cabeza yo me reúno con él y él como que me la aclara y como que yo siempre yo le digo voy para allá yo tengo yo tengo por ejemplo mi andri la de la compra venta yo soy así con ella cuando yo tengo una idea madre que lo que dale fluye no no eso no está vamos a analizarlo primero así así este muchacho conmigo y gracias a dios hasta el sol de hoy no hemos fallado una no hemos fallado y no tampoco con la mente lúcida él entonces él me dice a mi fulano pero para qué tú estás buscando local en otro lado esta es tu oportunidad pon tus dos tiendas ahí muchacho y él me dice así llegué yo a mi casa me acuerdo que papi estaba ahí y yo estaba tirando brinco en la en la bañera de mi casa alegre yo mierda puesta la oportunidad que yo tengo yo lo que tengo que hacer una remodelación aquí y poner mis dos tiendas juntas y yo imaginándome de que mierda mujer entrando hombre entrando ya lo la vaina va a estar buena y yo imaginándome toda esa vaina no te imaginas un mundo no yo nada no yo me hago un mundo en la cabeza que ya tú sabes yo era tirando brinco en el baño como los niños y cuando a mí se me mete una vaina en la cabeza es mejor tú quitarme todo que no quitarme la vaina que tengo yo siempre le doy para allá y no arriesgándome préstamo yo soy producto de lío a mí nadie papi mami nadie que nadie puede decir nada que a mí nadie me ha dado nada lío me fui para el banco lío quiero quiero dinero para hacer mi remodelación yo tenía las ventas de diciembre pero no me daba entiende y yo recuerdo que eso fue un momento muy duro porque después de esa remodelación yo quedé casi en quiebra yo quedé después de que yo hice ese porque la vaina en cero casi en cero en cero muño muño yo hice yo hice si se puede dar si dj negro vende entrevista y se acuerda y es país y van y se acuerdan yo no me puse a hacer que dedique una inauguración yo sin cuarto la tienda pela yo sin cuarto oye mi hermano yo hice una inauguración yo sin cuarto pelado sin un peso y el capitalito de la tienda que yo tuve que sacar a la tienda a la entonces me habló de una cosa y la vaina se fue para allá arriba y yo estaba vuelto loco que ahí yo tengo par de cabellito que la gente se ha curado con eso en el medio que se me han caído y fueron ahí que se me cayeron todos porque yo no dormía del estrés yo estaba muriéndome del estrés y de la ansiedad y si esta vaina no se da como yo quiero y si esta vaina no hace pero yo siempre que estoy atacado saco buenas saco muchas ideas ahí vino el famoso pacquiao no sé si tú lo llegaste a ver un personaje que yo un muchacho tenía en la tienda y que pacquiao hay gente que de esos tiempos de eso fue 2021 que se van a dar cuenta cuando vean la entrevista y hice mucho contenido con pacquiao pacquiao papapa bueno muño la vaina fue aumentando flow empire se fue dando a conocer maní como una de una manera increíble yo llegaba a la discoteca yo llegaba a napopi yo llegaba a los sitios y a mí todo el mundo me conocía a mí todo el mundo de mí todo el mundo hablaba los dj conmigo todo el mundo conmigo porque yo yo hice un antes y un después a nivel de negocio de tienda en maní nadie hacía lo que flow empire y esta cabeza hizo nadie ahora todo el mundo lo puede hacer está bien porque todo el mundo se que se monten en la hora de lo que funciona que luego vamos a esa parte ahora me entiende pero yo yo hice un antes y un después o sea hay un antes de tiendas en maní de lo que hacía incluso me atrevo a decir muy mal lejos a que me escuchen bien en el país nadie hacía las cosas que yo hice de contenido y de vaina en las redes sociales hoy todo el mundo lo hace en el país completo pero nadie hacía es un antes y un después que yo hice muchos vídeos jocosos spicy tú me empezaste a ver cuando eso mucha gente me empezaron a ver como eso el país si fue una cosa fundamental porque el país si yo lo veía como que era una página de entretenimiento entonces yo decía a mí no me conviene el país si para yo mandarle fotos de ropa yo nunca el país si le he mandado fotos de un poloche tú haces el contenido no así a mí no tenido para poder para poder juzgar el truqueo desde el algoritmo el marketing exacto para que la gente empiece a ver empiece a hablar de flow en paz y aunque sea para reírse y aunque sea para ponerme de loco y aunque sea de decir ay mira este loco de mierda y que este loco de mierda la gente se curaba pila la gente se curaba pila el loco me entiende por ahí esa misma esa misma vaina le fue creando una conexión mental a la gente con flow en paz que ya por esa vía venían yo a Spicey nunca le mandé una foto de un poloche nunca yo además le mandaba contenido de entretenimiento 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 yo me volvía loco para hacer entretenimiento yo todos los días era maquinando me ponía así ansioso y a veces yo tenía como dos empleados cuando esos tres dos o tres y ellos me empezaban a hablar vaina como rara y yo y yo y yo me quedaba así quillado que no me hablaran vaina porque estoy fluyendo con una idea para hacerla y cualquier cosita yo fluía yo no soy como este muchacho como la vuelta como el otro que tengo en la capital que yo como que idealizan una cosa como tan perfecta yo soy como más natural más orgánico orgánico lo mío es que yo estoy por ejemplo yo estoy aquí y me pongo a ver eso y me quedo mirando yo mierda yo puse un contenido trepado en esa vaina y tirándome esa vaina y ahí lo hago lo mío así yo soy más orgánico entonces y fue que ya flow empire se empezó a ver se empezó a a a cosas quien van y tuve fracasos flow empire gears no funcionó físicamente después que la puse eso fue un proyecto que no funcionó yo no tuve el mejor manejo estaba muy enfocado en los hombres estaba casi quebrado como diablo yo pongo dos tiendas dos áreas diferentes yo estando quebrado yo era un loco pero imagínate la cabeza experiencia yo quebrado yo 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 no me daba todavía para yo surtir bien a la de los a la de los hombres pero que yo hice muño no trabaja no salía para ningún lado no yo empecé a salir cuando el nombre porque me convenía entonces entonces ya yo salí y que la gente me viera ya yo dije no ya la cosa va fluyendo ya las ventas van aumentando yo tengo que déjame ver de la gente en la calle que la gente me vea porque yo soy un producto yo soy una imagen yo soy un nombre yo tengo que mantener flow empire y hacerlo seguir creciendo exacto y yo empezaba con los domingos las fotos los flow la vaina pues ahí ya de ahí para allá lo otro es flow empire por todos lados el fracaso que tuve flow empire gear no funcionó lo quité de ahí me llegaron ideas de vender televisiones muchas cosas en el camino para hacer muchas cosas yo tuve mucho empleado malo yo tuve gente que me hicieron muchas cosas malas en mi negocio robaban sí sí no voy a mencionar esa cosa que esa cosa no tiene que esa es tu historia de vida tiene que mencionar todo eso sí pero la la pasola entiendo que te hacían mucho bullying por la pasola boom muchísimo qué es lo que con esa pasola la motrócola la motrócola la motrócola la motrócola incluso yo escuché gente decir cuando tú compraste el vehículo que mira esta después que andaba en una pasola con lo que pareciera una nave espacial ahora está hablando de que en bueno que si o qué no yo nunca privé en bueno la gente sabe yo soy lo más humilde yo soy humilde estamos claro estamos claro la pasola la pasola fue algo bueno porque en esa pasola yo lo que hice fue josé a mucho josé a mucho yo me movía para donde sea y le llevaba a los clientes donde sea y yo incluso después tener ya la subursal en manera en mi pasolita que yo me movía en mi pasolón no mi pasolón si yo esa pasola fue una historia increíble con esa pasola mira yo tenía un motorcito por eso yo digo que con ese motor yo aprendí que a dios hay que especificarle lo que tú quieres oye porque cuando yo estaba a pie el primer motor yo le decía señor yo necesito un motor aunque sea para arreglarlo al paso yo nunca arreglé el motor a mí ese motor se me dañaba todos los días y cada vez que yo iba para un sitio lejos yo tenía que devolverme porque el motor se me dañaba divina yo nunca iba a arreglar el motor porque fue que yo le dije al señor dame un motor para arreglarlo al paso el motor nunca se iba a arreglar nunca se iba a arreglar entonces cuando yo tú sabes cuando yo aprendí eso hubo un pastor que me dijo señor a dios hay que especificarle porque cuando usted le dio a dios le pide una cosa dios se la da tal cual usted la pide claro yo dije con razón era que el motor nunca se me arregla claro porque no le especificaste bien lo que tú querías el medio motor para yo arreglarlo al paso arreglar el paso yo lo iba arreglando el paso pues el asunto es maestro que usted pasa de su pasola pero usted tiene un carrito que usted lo cambió hace par de días sí pero antes de entrar ahí he escuchado de empleados que trabajaban con usted decir un padre una mala persona un palomo flow empire que si ok que de cierto hay en eso o que o que de 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 como se dice o que tanta envidia puede provocar usted una persona que puedan llegar a decir eso bueno mira yo te voy a decir algo muño yo te voy a resumir eso en dos partes tú además tiene que ver o el seguidor que el que sigue flow empire que sigue todo lo que se hace además tiene que ver los empleados que se han mantenido y se han quedado conmigo al lado como están hoy en día cada uno verdad no te voy a hablar a la vuelta fui yo que lo he ayudado en el sentido de sus cosas le ha ayudado en la empresa hoy en día tiene su proyecto personal y su proyecto aparte de lo que la tienda ok y está y todos los días va subiendo y tú no te sientes celoso por eso no no mi hermano mejor yo me siento bien y mejor yo trato de que lo que yo yo entiendo que si ese logro si ellos logran eso va a ser también como 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 un añadido a lo tú a lo que tú a lo que yo aportado entonces todo en la vida no es tú que eres chapalante y tú que eres ese grande usted tiene que sentirse bien ayudando al otro exactamente que son muchachos que vienen de abajo igual que yo y yo a todo el que estado al lado mío incluso todo eso que hablan todo eso disparate ellos saben que me demientan el que el que ha dicho eso disparate los consejos que yo le daba incluso donde yo diga que tú que tú explota luego los empleados que no 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 yo no explota ningún empleado lo que pasa que el que trabaja conmigo y tiene deseo de superación es a trabajar que vamos porque estos negocios de ropa no son como lo pintan o como lo pintaban muchas tiendas que lo que que lo que se conforman estos negocios de ropa hay que trabajarlo esto negocio de ropa esto es tu estilo de vida esto si usted no tiene si usted no quiere trabajar en esto mejor no se pongan esto, porque esto no tiene horario esto no tiene nada, esto es fuete, entonces el muchacho que quiere echar para adelante se queda junto a mí, el que no tiene su problema conmigo, porque no vamos de acuerdo, pero no problema porque yo lo ofendí, porque uno de ellos que diga aquí y que ven y diga que yo ofendí un empleado mío que yo dije que le menté la malla a uno o que yo, nunca mi hermano, ellos si me han ofendido a mí, pero yo nunca a ellos ellos si han hablado mal de mí en la calle, pero yo nunca a ellos, ellos si han dicho muchas cosas de mí pero yo nunca de ellos nada, ahora tú tienes que ver en la posición que están, lo que se han quedado conmigo y en la posición que están, lo que han salido y han salido mal, porque no te lo voy a mencionar todo, porque hay muchos que han salido por cosas y han salido bien muchachos que no nos han entendido por eso que yo de un tiempo largo para acá, me decidí a yo no contratar empleado y a yo no o sea, yo no entrevistar empleado ni yo contratar yo tengo mis administradores, que ellos se encargan de eso, porque la cosa se iba de empleado al dueño y eso no puede ser así, ya hay que ya a los niveles, gracias a Dios hay que tener un intermediario donde la cosa no llegue hacia donde mí ya yo decidí eso y ya bueno, personas que yo les he dado la oportunidad y les he aconsejado mucho tienen la mente en otra cosa, Muñoz los muchachos que no han concordado conmigo tienen la mente en calle, en rumba en disparate, en hacer lo que era, y los que han concordado conmigo están enfocados y eso sí porque mi hermano hay muchachos que no creen en el proceso no creen, quieren la cosa de un día para otro mi hermano, el administrador que yo tengo hoy en día, que es la vuelta, la vuelta duró no, cuánto duró la vuelta la vuelta duró un año y con un año, no fue vuelta siendo un empleado normal de la tienda un año y pico, pero la vuelta se desempeñaba como que era el administrador de la tienda él se encariñó con su tienda él te hacía su trabajo bien hecho y hacía más de lo que se le pedía sin nadie decirle ¿me entiende? hay un asunto con eso y tú me vas a entender, por ejemplo, mira nosotros los dominicanos tenemos un dicho que dice tú puedes dar el todo por el todo en un lugar, en tu trabajo y al final, cuando tienen que votarte como un perro te votan como un perro ahora, yo he conocido personas que le dan la oportunidad a empleados pero esos dueños de negocios le exigen al empleado que se supere yo no sé si me doy a entender yo he conocido personas en este tiempo por ejemplo, un Jordan yo trabajaba con Jordan en la cafetería yo duré cinco años y pico trabajándole a Jordan y hubo una ocasión donde el que trabajaba con nosotros o el que trabajaba con él se desapareció por un mes y un muchacho me lleva allá se llama Leo y me dice, mira, él quiere trabajar viejo, yo duré un mes y como un mes y como cinco días y como una semana pisao desde las siete de la mañana hasta las una de la mañana diario entrando y saliendo pero Jordan no era del tipo de dueño de negocio o del tipo de jefe que te explotaba Jordan era tan tal que cuando yo tenía que quedarme hora extra en el mismo momento que yo le hacía su hora extra me llamaba yo necesito que usted me cubra por lo menos dos horas más yo fuego con todo Jordan llegaba me decía tenga gasolina pero no eran quinientos ni mil Jordan me daba hasta cinco mil pesos en ese entonces cuando yo empezando con él y cuando yo vi que la cosa entonces se ponía agria yo a Jordan no le exigía o sea, yo lo que hacía que le trabajaba con amor porque Jordan nunca me decía que no y Jordan nunca me dejó atrás de mí con nada y hoy en día Jordan me ve Jordan me dice que se siente orgulloso por lo que yo he estado logrando porque él me dice dale pa'lante que tú lo echas pa'lante eso es cualquier cosa cuenta conmigo y te digo porque hay gente que en vez de ayudarte en vez de decirte dale con todo tú lo que estés loco ponte a trabajar mira este que se yo que entonces creo y entiendo que si la vuelta está contigo y lo que están contigo está el sol de hoy es porque tú lo has tratado de esa manera si yo tengo que decirlo entonces mira incluso a mí se me han acercado personas diciendo mira vamos a hacer esto y yo digo no espérate eh fulano que está pasando aquí que está pasando que está pasando con esto y esto y esto la cosa porque yo no quiero todos los views tampoco si 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 hay cosas que yo la manejo si pero entonces cuando yo veo que tú te desarrollas de esa manera y veo que hay tigres que son como la vuelta que tiene una mente muy puesta y que sabe que él no es pendejo que él sabe dónde dice peligro y está al lado tuyo porque tú no eres ningún ogro si pero está bien olvidando esa vuelta ya ya aclarado ese punto si luego que tú tienes aquí flow empire que ya tú tienes empleado que ya tú tienes porque es otro tema que te voy a tratar que nosotros ignoramos mucho esa parte como es la relación tuya con los dueños de negocio y con ciertas personas ciertas personalidades que quizás en un en un pasado no te vean a ti como ese empresario que te ven a ti ahora sino te vean como un loquito o te vean como ese que quería uno de una tienda más pero ahora hay flow empire para aquí flow empire para allí que es lo que con esa gente como así hay gente que tú que tú crees que en su momento te dieron la espalda o como que no creyeron en ti pero ahora ven el logro que tú has hecho y quizás han querido llegar o te han llegado y te tratan de otra manera como tú lo tratas a ellos yo lo trato bien porque yo soy una persona que yo no 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 guardo rencor ni nada por el estilo yo lo trato de una manera fea bien una manera bien humilde bien bien normal sin sin pensar en lo que yo me hicieron anteriormente porque quizás hay muchas personas que denigran el trabajo del otro el trabajo del otro tú eres un ejemplo de eso y todos nosotros somos ejemplos de eso siempre hay personas como que no creen y te tratan como de desmotivar pero después que ellos ven tus logros ya ya porque ya tú lo lograste me imagino que ahora las cosas se te facilitan más las entradas a las discotecas el payoleo la gente flow en par el paquí flow en par el paquí yo me imagino que ya es otro flow sí ahora como tú clasifica entre tú y yo somos amigos pero mi negocio es mi negocio bueno yo tengo yo soy muy juicioso con eso yo mi negocio es mi negocio así mismo como tú lo acabas de decir tú y yo somos amigos pero flow en par es flow en par incluso flow en par es algo aparte de Christopher como persona flow en par es una cosa Christopher es otra o sea tan aparte porque flow en par es un negocio y es como decimos flow en par es una persona física como se describe en los negocios una empresa física que ya es una empresa registrada señores nadie puede coger ese nombre ni desrelajo nadie puede ponerse ni un flow en ninguna porque le hago un lío pues una empresa registrada yo tengo mi empresa registrada con todo tengo mi sello tengo mi compañía registrada todo o sea yo no puedo abrir una tienda poniéndome de que flow chuki te jodiste no dice flow empire flow chuki que dice no no porque flow es una cosa genérica ya si me copian el empire y también las cosas del logo que en este entreparte yo sé que la va a ver el castillo el castillo Joshua Joshua el de la vaina gracias porque Joshua fue el ideólogo te hizo una vaina dura él fue el ideólogo de esta vuelta él fue el ideólogo de toda esta vaina eso es como el logo mío el logo mío no se parece a nadie el logo mío es único ese tigre parece que ese día estaba motivado parece que se había bebido un par de cerveza tú sabes como él Joshua se da su trago psicópata así es verdad y agarró y me hizo una vuelta que yo me quedé devuelto lo que yo mierda yo estaba pensando cuando yo fui a Colombia la primera vez yo quería hacer mal el nombre entonces yo vine veníamos ese mismo día para acá y lo que me hice fue el micrófono por ahora yo me voy a hacer el nombre de Juan Muñoz el de la entrevista a mi yo recuerdo que una persona cuando yo me hice ese tatuaje no recuerdo quien fue que me lo dijo pero me dijo ¿cómo tú te haces ese tatuaje de ese negocio? si tú mañana cierres ese negocio y yo le dije mi hermano ese negocio está en mi corazón ese negocio si mañana por cosas del destino ya uno no se va por otro lado eso va a ser lo primero que yo creé eso va a ser mi corazón eso fue lo que te catapultó ¿entiendes? y no va a pasar eso porque Flow Empire y para el que entiende para la descendencia para la descendencia de la descendencia para el que entiende esta parte para el que entiende esta parte cuando tú tienes un proyecto que tú amas ese proyecto y tú quieres ese proyecto tú lo puedes ver desde cero y la fe tuya es que tú lo vas a volver a parar otra vez yo me he visto en el suelo muchas veces con mi proyecto yo te dije que en el 2021 yo me vi en quiebra normal en quiebra yo no tenía para pagar los préstamos el mes y ahora no está tranquilo tiene una 2023 ahí parquea ¿cómo es? ¿de qué año es? ¿de qué año es qué? 2023 2023 gracias escúzame rueda mío y escúzame Christopher ¿casado? no, no soltero no, soltero ¿soltero? sí, sí, sí ¿qué edad tú tienes? la mujer se sorprende soltero ¿qué edad tú tienes? me dicen que si tengo hijo 25 años ya tú sabes ahora señores todo es como el tiempo de Dios eso mismo todavía hay personas que a los 33 casi no lo hemos logrado de que está de que full así de que bien montado si no lo hemos logrado pero nos sentimos contentos porque estamos en el camino ahora ¿cómo se maneja cómo se maneja Christopher con 25 años sin exagerar yo sé que tú estás bien económicamente ya tú por los 3 millones de pesos no te matan moño pero ¿por qué tú dices monto? tú no puedes decir tú estás bien porque ¿cuál es la vida de este hombre? ¿para qué tú dices monto? escúzame a ti por 4 o 5 millones de pesos ya no te matan no está bien él va él va de para arriba y lo bueno es que eso eso lo coge ahorita y le pones ese pedacito y lo mete para la red a ti por 4 o 5 millones de pesos no te matan tú estás bien o sea ¿cómo se maneja Christopher para que los sumos no se les suban a la cabeza y comportarse como una persona civilizada ante tanto ante tanto al avanceo tú sabes la mediación ¿cómo se dice? la mediación social sí, sí ese involucro social donde la gente empieza a pasar a hacer paño tibio payola el mío esto es duro porque yo estoy todavía no lo he logrado yo lo he vivido el de la entrevista tú eres el que hace entrevista un mío entrevista una foto una vaina viejo yo fui a Colombia la primera vez loco y en un hotel en un hotel de Colombia arriba en la sotella hubo un pana que me dijo yo te conozco así la red el poder de las redes yo como que tú me conoces y si tú no haces entrevista ahí está ¿de dónde que tú eres? yo soy dominicano sí cuando me buscó el Instagram me seguía que yo te iba a decir algo lo del lo del le bolico a loco esa vaina mi hermano esa vaina la ha cogido todo el mundo internacional porque que fue como en el momento ideal como que la vaina de Haití viene él y hace esa vaina como el agua está cogido está cogido está cogido viral en TikTok es real entonces ¿cómo tú lidias entre el sonido la fama y que eso no se suba a la cabeza? bueno ¿cómo yo lidio con eso? normal yo pienso yo siempre pienso que estoy en mi casa cuando yo inicié mi cabeza es que yo aunque tenga dos tiendas los otros negocios la jipeta yo pienso como que yo estoy los muchachos saben los muchachos míos saben como yo paro trabajando yo no muño yo voy yo duro de martes a sábado en la capital he metido en una oficina ok trabajando trabajando entonces así mismo estoy yo en la calle yo veo a cualquier gente yo saludo a todo el mundo a mis clientes yo todo lo trato igual que esto es un consejo dame esta cámara que yo le quiero dar a los dueños de negocio señores nosotros somos es por los clientes por los clientes que en eso yo le doy a Jeffrey Prestige mi admiración y respeto porque Jeffrey Prestige es una persona es un negociante es un negociante bárbaro porque Jeffrey Prestige sabe en el área que él se maneja y en el mundo que él vive él sabe que él está en el entretenimiento y Jeffrey Prestige tú nunca lo has visto en su discoteca y que fronteando Ivana Jeffrey Prestige siempre está bajo perfil en un ladito saludando a todo el mundo siendo bien con todo el mundo porque él entiende que en esa área que él se maneja ese es el manejo que tiene que tener un dueño de negocio en todos los ámbitos yo trato a mi cliente que me compra una media igual como el que me compra dos, tres, cuatro pared tenis y ropa en total para mí todo el mundo es igual yo no denigro a nadie como debe ser ahora tú que manejas tú que te manejas así de esa manera bajo perfil chilling y dice que eres soltero las ofertas de mujeres no porque no podemos odiar esa parte tú eres un hombre joven aparente tú tienes dos tiendas anda bien montado hay ofertas hay ofertas y eso no se puede odiar ¿cómo tú manejas esa parte? no te rías no te rías la entrevista era de superación no porque está dentro de tu superación y está dentro de cómo tú te manejas no esa parte se maneja bajo perfil también bajo perfil también bajo perfil también cuando tú logras poner ya Flow Empire aquí en Bani ¿cómo fluyen las cosas? o sea cuando ya yo tengo ya Flow Empire ya establecida ya que ya es un nombre que ya todo el mundo lo conoce ¿verdad? pues yo te dije que ya la tienda se empezó dando a conocer mi imagen todo el mundo en la calle Flow Empire Flow Empire que fue una cosa que me llegó que yo yo lo decía algo yo hice todo lo que hacía en las redes sociales pero yo tenía miedo escénico ajá sí sí literal yo dejé eso fue bueno ya después que la ven imagínate que te acostumbraste pero yo llegaba a Napopi mi hermano y yo me apretaba sí al principio sí 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 eso es la primera vez que yo lo digo porque todo el mundo mirándome loco yo ¿qué pasó? oye mi hermano yo llegaba a medio tarde y ya estaban a Napopi Full una tercera ya una tercera una tercera sí y yo iba a mi mueble y todo el mundo se quedaba mirándome yo andé el diablo me ha pasado ¿me entiendes? entonces tú tienes que saludar a todo el mundo yo con el miedo de que un cliente yo no lo vea todavía hoy en día yo tengo miedo en la calle de que un cliente me vea y yo por descuido no lo vea y se sienta mal se sienta como que yo estoy como crecido me ha pasado que yo que ojalá y todos los clientes vean esta entrevista y sepan señores que a veces que uno se le pasa o uno está pensando en una vaina cuando uno ve los negocios y no te ve es bueno que te hagan señas a mí me han dicho eso a mí me han dicho eso yo llego a los lugares y yo me pongo vainas porque que mira yo estaba ayer en Prada y yo llego y yo me pongo a ver yo me pongo a ver yo no me pongo a ver mujeres yo me pongo a ver si hay clientes de la tierra que yo puedo saludar y diga que yo llegué y diga que yo sí no mi hermano ahí es fácil eso me da duda tu papá y tu mamá ahora mismo ¿cómo se sienten? uff chacho eso es algo indescriptible muy orgulloso yo sé que mi papá es un hombre muy él es como de la gente que él siente lo suyo no lo da a demostrar tanto pero él lo siente por dentro y él lo da a demostrar en momentos tú sabes se siente orgulloso yo me acuerdo que mi papá una vez que fuimos a la nueva imagen él se puso yo vi ese momento y ese momento yo me sentí como tan bien porque él vio en la imagen la primera vez que me ponían en la pantalla y él se puso a grabar como un niño mírate ahí en la pantalla mírate Flo Ben Paira en la pantalla como un niño mira Flo Ben Paira en la pantalla como un niño emocionado y hoy en día yo sé que él siente un orgullo y mi mamá ni se diga mi mamá está en Estados Unidos en estos momentos y ella ni se diga muy orgullosa de mí muy orgullosa de mi progreso me aconseja mucho como madre al fin señores uno nunca deja de ser su niño se preocupa muchísimo sabe la cosa que yo tengo la fama la vaina ella le da mucho miedo ella me vive aconsejando que si te tienen envidia que si te tienen esto yo le digo mami no te enfoques en eso porque yo soy un muchacho que yo me manejo muy bajo perfil y eso siempre es difícil pero también es difícil como que aunque esté no porque yo me manejo muy bajo perfil ella se mantiene con mucho miedo incluso ella le da miedo como que yo salga a veces sabes mi hijo si se puede quedar en su casa quédese me llama a veces los domingos que está haciendo salite porque las madres siempre sienten ese miedo incluso ahora con ese negocio en la capital también ahí también tiene más miedo porque ella dice ahí en la capital ten cuidado mi hijo a qué hora tú cierras esa tienda cómo tú haces esto cómo tú haces lo otro es un problema pero tú sabes que madre es madre pero están muy orgullosos mis padres mis padres sienten un orgullo increíble gracias a Dios eso me hace sentir bien a mí tú no tienes novia entonces estamos solteros yo tengo mi relación pero estamos solteros tú sabes cuál es la ventaja de él estar así ahora que él no compraba que él no compraba que entera y la compra por libra este hombre es el diablo güey este hombre es el diablo yo no yo te voy a decir esto él está en un nivel ahora mismo que él no le interesa comprar vaca por libra es vaca entera vaca entera y la vaca que él vaya a comprar entera o la vaca que él vaya a buscar entera tiene que tener por lo menos la misma posición que él tenga porque él tampoco se va a llevar a comer ropa a su casa de que no que yo soy bonita de que yo tengo un pelo largo yo tengo nalga grande y con nalga grande se va al mercado como dice sujeto como dice sujeto no 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 oye esto oye esto mira ni con tu pelo largo ni con tu carita bonita ni con tu nalga grande ni con tu colorcito lavadito yo no voy al mercado con eso yo no compro cámara con eso y todo lo que yo estoy joseando yo no te lo voy a dar porque tú eres linda si hay muchas mujeres que quieren venir como que coño como que uno se lo gana fácil mi hermano sabe lo que la lucha que uno coge y tú sabes las veces que tú dijiste me llevo el diablo aquí ahora con estos 80 mil pesos en el suelo o con estos 500 y me cerran en pandemia no muchacho todavía con los riesgos que uno sigue tomando tú estás loco compadre es un bobo porque tú sabes que ya los compromisos se van poniendo más fuertes veo que tú no simplemente te quedaste en vender ropa sino que también tienes un curry abriste otra tienda en Santo Domingo que ya le hemos mencionado dos curry si tiene dos curry uno aquí y uno en Azua ¿de dónde te surge a ti la idea de tu abrir ese curry? bueno Muñoz yo siempre he sido una gente que aprovecho las oportunidades a mí se me han dado muchas cosas por oportunidades de la vida no que yo me he imaginado ni me han surgido de la cabeza lo curry fue una oportunidad esa oportunidad me la trajo una persona de Santo Domingo que empezamos con una sociedad empezamos como socios en el curry el de Baní y después por problemas de negocio normales desistimos yo me quedé con el curry completo de Baní y después que yo vi porque yo soy una gente que veo la oportunidad pero después que yo estoy metido en el negocio que lo entiendo y veo la proyección que puede tener ese negocio y ahí que yo yo le meto los poderes le metí los poderes le metí toda mi capacidad le metí todo todo mi energía todo mi tiempo le metí toda mi toda mi como te digo mira lo que yo hago en los curry como la temática de la tienda exacto mi marketing todo lo que yo hago como le digo señora aquí en Baní de nuevo de nuevo lo hace Christopher Castillo con mucha humildad hace un antes y un después en como se manejan esos negocios de curry otro antes y otro después ningún curry hacía video de llegada de mercancía de contenido nadie pero vino esta mente y volvió con su creatividad y posicionó bueno yo te puedo decir Cristo porque yo me siento afortunado porque después que yo abrí mi cabina loco ahora hay mucha gente que hace podcast hay mucha gente que tiene cabina visionario Juan Muñoz nadie creía loco nadie creía la primera en Baní independiente nadie lo hacía nadie nadie ahora muchos lo hacen ahora muchos confían ahora muchos lo están haciendo pero hay algo que la gente no entiende tú abriste tu tienda ¿verdad? y tú conectarte con el público exacto y tú tengo el amor y el cariño de Baní exactamente de una manera única en todo lo que yo emprendo miren señores usted puede tener todo el dinero del mundo toda la conez del mundo pero si la gracia del señor no tenga usted lamentablemente se lo llevó el diablo lamentablemente yo siempre le digo a Dios que esa gracia de él no sea parte de mí hermano yo he ido a lugares donde muchos con dinero no han podido entrar si yo he ido a lugares donde muchos con fama no han llegado todavía que tú entras ahí ya como era un rey y tú sabes aparte de la gracia que Dios puso en mí ¿tú sabes a quién yo le debo eso? a Manolay sí tú sabes cómo yo conocí a Manolay cuando Manolay no pensaba bregar en televisión que era yo lo conocí siendo el manager del Fautomata Manolay me preguntó a mí cómo yo armé un equipito que yo tenía que era un microfonito que yo había pedido por Ebay y un teléfono teléfono yo vi fotos exacto que tenía como como un agarradero y él me preguntó que cómo yo lo hice pues mi hermano yo sin ningún cotice yo me senté y empecé a detallarle mira tú haces esto con esto haces esto con esto para que tú veas cuando yo volví a ver a Manolay Manolay estaba en Alofoque y te agradeció y yo le pregunté hermano mío cómo yo puedo entrar cómo yo quiero ir a conocer Alofoque me dice ¿cuándo usted quiere ir? yo tal día venga que aquí lo voy a recibir me dijo traiga su cámara que vamos a grabar aquí el primero que le dieron la oportunidad de grabar un contenido dentro de esa plataforma porque Alofoque y Cobrate son ñoños con eso muy muy ñoños imagínate y yo fui la primera persona que se le dio la oportunidad de grabar dentro de ese edificio hasta el punto de aquí del sur me imagino sí de aquí del sur no y en gran parte de Santo Domingo todavía hay mucha gente que no han no han podido hacer en la capital hay mucha gente que hacen porca que hacen vaina que tú no ves que llegan ahí incluso loco yo llegar hacerme pana de esta gente y hacerme pana de todos esos tigres una gente que está joseando loco eso es gracia eso es gracia hay gente dura que no han querido no han podido conectar y todavía cuando tú llegaste todavía tú no porque ahora ya tú ya tú eres una marca pero cuando tú llegaste todavía tú no eras yo lo que estaba joseando yo sigo joseando pero ya la cosa es diferente pero ya la cosa va subiendo ya yo puedo decir dame el lujo de traer cualquier persona aquí con el esfuerzo económico y con las relaciones de sentarlo ahí y vamos a fluir porque ya yo tengo un background pero loco si yo me hubiese cotizado en ese momento con Manolai me hubiese llevado el diablo normal entonces es lo mismo contigo tú estás con la vuelta la vuelta ahorita corre una vaina como a él le gusta un buen estudio una buena cámara ¿a quién tú crees que le va a hacer contenido? es a Flow Empire normal entonces casi ya para terminar porque todavía faltan algunos puntos tu mamá se siente orgullosa de ti tu papá también tú ya tú tienes pana cuando tú compras tu vehículo escuché muchos rumores que debiste de meterte en un apartamento que debiste de debiles raíces que antes del vehículo ¿por qué el vehículo y y qué te llevó o qué críticas tú recibiste personalmente después que lo compraste? porque el vehículo lo primero es que el vehículo yo lo pensé mucho incluso la gente cercana a mí ya saben que yo no quería meterme en un vehículo yo no quería pero ¿qué pasa Muñoz? yo tenía un carry 2005 tengo proyectos de poner una tienda en la capital vivimos en un país que lamentablemente es como la apariencia lo que conecta si tú no vende apariencia bye bye entonces ok un chamaco con dos tiendas que curre que con cadena de oro que vaina que pone un setenis de 20 mil pesos y llega en un carry 2005 como que la vaina no cuadraba entonces yo todo le veo el beneficio del marketing porque eso es lo que eso es lo que mi hermano tuyoso modo marketing es lo que vende después que las redes sociales se hicieron todo el marketing después que yo compré esa jipeta las ventas de Flow Empire subieron claro para que tú veas en la calle me veían diferente ya me saludaban diferente y mira todo es relativo después que yo compré esa pasola eso de esa 110 110 la cosa cambiaron ahorita yo compré un carrito ya sigue cambiando la cosa sigue cambiando la cosa porque en este país todo es percepción exactamente entonces Muñoz tú sabes que yo en Santo Domingo Dios me ha dado la gloria de que los artistas me han acogido dos o tres o cuatro artistas como yo a Braulio que es mío tenemos una relación personal bacana tú sabes hablamos pilas yo le consigo mercancía que yo no tengo que publicar nada de eso porque ya es una vaina como ya es una cosa muy personal ya no hay que estar publicando eso ni hablando de eso es como yo le llego a Braulio a venderle en un carry 2005 o sea no es que Braulio no me va a aceptar pero no es el mismo wey porque ya ya esa gente está en un nivel hermanito que tú no puedes llegar como tú me entiendes lo mismo yo que con un celular graba una fiesta me entiendes yo tengo una cámara y para que voy a llevar un celular entonces hubieron incluso hubieron consejeros financieros que yo tengo que dijeron oye yo hubiera elegido solo poner la tienda y no meterme en jipeta y ponerme la otra sucursal porque entonces yo soy más riegado que el diablo me meto en la jipeta y me meto en la tienda de Santo Domingo me meto en todo pero tú lo que pensaste lo que aquella me genera con eso yo pago mi jipeta pero si no funcionaba no 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 porque eso eso se hace un rejuego uno sabe como uno lleva sus números pero yo entendía que ya era el momento de yo dar un paso dar un paso y montarme en algo duro porque que ya el nivel me lo exigía el nombre me lo exigía ya la personalidad mía me lo exigía en el sentido de la figura que yo era ya en redes sociales porque si tú te fijas la mayoría de los tienderos del país que tienen mayor nombre que es lo que yo he logrado hacer poner mi nombre en el país donde hay pilas de tigre duro yo me he puesto ahí ellos también los chamacos andan bien montados y tú eso vende ellos les generan esos beneficios es que el cliente el mismo cliente el cliente es una cosa que va donde el que está bien esa la jipeta me ha traído a mi negocio clientes duros clientes de dinero que van y compran tenis y yo vendo tenis original bro que bueno yo tenía que hacer que hay mucha gente que dicen que no que tú no lo vendes original bueno pueden ir a la tienda que tú haces tu rejuego que se yo que que se yo que yo pueden ir contigo mismo muño dile o sea vamos a hacer un como se que dice abusador un video un grosor para que ellos vayan y lo depuren y yo le doy una moña en vivo para que depuren me lo que me depuren que bueno y nosotros ahora estamos traficando y bajando más mercancía dura mercancía que yo no me imaginaba que iba y la cantidad también y muchas cosas consiguiendo tenis antes de salir muchas cosas duras o sea ya ahora la vaina ha dado un antes y un después después de esta sucursal el santo domingo después de la jipeta y de toda esa vaina tú has ganado tu enemigo tú dueño de negocio de tienda igual que tú pero en el país sí o a nivel de aquí bueno muño que te digo mira la verdad yo te voy a decir la verdad esto es un tipo de negocio que los cegos no como te digo mira si tú te fijas en los negocios de bebida como que los dueños son como más pero en esta vaina de negocio de ropa como que los cegos son un poquito más un poquito más más vaina más elevado incluso yo entré en un mundo en la capital donde yo no sabía que la vaina era tan tan rústica yo me curo porque yo escuché una canción de Doba Montana una parte que él dice conocí mi artista favorito y lo sentí medio raro lo sentí celoso estos diamantes que se yo me ponen el ego poderoso entonces a mí me pasó lo mismo yo conocí tienderos en el país que yo lo admiraba que tú lo ves no es que no lo admiro porque yo no soy una gente así de que de cogerle vaina a nadie yo bien con todo el mundo pero no era lo que tú pensabas no no es que era lo que yo pensaba que vi que están viendo el potencial del chamaquito y están asustados como va y están como medio tú me entiendes coño este chamaquito viene del sur de una tienda rompiendo lo hizo en Baní vendí este original en Baní donde ninguno de ellos quizás tenía la visión de poner sucursal por aquí ni nada y viene y la del lápiz funcionó y viene y se nos mete el lápiz no funciona en Baní y Flow Empire ya tú sabes y viene y se nos mete en la capital se nos mete en la capital y yo he conocido muchos dueños de tiendas que esto es profundo el lápiz no funciona en Baní y Flow Empire sí y luego vendían original y eso que nadie es profeta en su tierra entonces como como Dova Montana dijo yo me identifique con eso porque yo he sentido he sentido como sabes porque nosotros concordamos donde suplidor y eso con ti con lo que yo pensaba con cuál es dueño de tienda ya reconocido del país tú te has dado la mano y te has sentido bacano que me has sentido que me he dado la mano así con ellos que tú lo has saludado que son panas que ustedes se conocen y que se llevan bien pana pana o no pana que se llevan bien no que yo no con ninguno o sea es que ellos están en su en su en su mundo en su mundo entonces y es tan grande el ego de los dueños de tiendas así en la capital es fuerte la vaina es fuerte es fuerte es mucha demas es fuerte es fuerte es fuerte en la capital es fuerte yo pensaba mira va a venir una papita es verdad va a venir una papita y es fuerte la vaina fuerte 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 muy fuerte bueno allá hay más fuerte 10 veces que aquí me gustaría ya que para terminar me le dieras palabras emotivas a esos jóvenes que se sienten estancados frustrados que no han realizado esas metas que se han se han querido trazarles desde hace un tiempecito quizá aquel que esté estudiando y no se ha graduado aquel que está sentado en su casa esperando que le llegue algo o ese que está joseando día a día y todavía no se le da y se frustra tú lo lograste lo estás logrando y creo que unas palabras tuyas para esa juventud de ahora serían muy buenas bueno esta es mi cámara bueno yo el consejo que le doy a todo joven es lo que yo predico y siempre digo la persistencia la consistencia la persistencia la consistencia que usted no vea resultado inmediato no le baje porque inmediatamente tú le bajaste o tú te quitaste ya perdiste todo no importa que tú tengas fracaso en el camino esta historia que yo hice aquí fue un resumen porque si yo digo mi historia completa Muñoz no le da el contenido ¿con qué tiempo tenemos compa? una hora catorce oye se mete a tres horas entonces yo he pasado yo hablé mucho de mis logros pero yo he pasado muchos fracasos fracasos personales fracasos de negocio fracasos con empleados fracasos con todo y gracias a Dios yo me he mantenido persistente el estrés va a venir va a venir la ansiedad va a venir todo tú tienes que mantenerte con tu enfoque en tu norte en lo que tú quieres así que no le bajes nunca no te quite sigue adelante no te lleve de opiniones de malos amigos suelten oye si tú tienes un mal amigo una gente que te está sonsacando para tú no seguir en tu proyecto aléjalo aléjalo y si es una persona que no sigue tu visión y aunque él no entiende en el momento después que tú lo logres tú le dices fulano es que yo estaba enfocado en lo mío aléjate la calle las mujeres siempre van hasta ahí lo que no va hasta ahí es tu progreso tu éxito tú decís tengo tantos años y he logrado esto soy esto porque vivimos en un país y en un mundo lamentablemente el que nada tiene nada vale entonces sigue adelante joven suscríbase denle like comenta y comparte gracias flow empire cristofer por la oportunidad espero que esta historia les haya gustado y nada señores compartan el contenido suscríbase gracias y no